La parroquia de Santa Prisca y San Sebastián junto a otros monumentos históricos de Taxco fueron iluminados por las autoridades municipales en el mes de octubre de la lucha contra el cáncer de mama. Los primeros destellos de luz se vieron el miércoles cuando cayó la noche y el templo parroquial se pintó de rosa en sus faldas y la tonalidad, aunque disminuyó, fue escalando el edificio para dar un singular colorido. Lo mismo ocurrió con la barda y fuente de borda que se encuentran en el centro de la ciudad, las cuales también se iluminaron de rosa. En la parte alta, en el cerro de Latachi, la gigante escultura de cantera del Cristo Monumental tuvo un cambio de luz que pasó de blanca a rosa en sus faldas y desde la plaza borda se puede observar. Todo es motivo de la unión para hacer conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama que afecta a la mayoría de las mujeres. El 19 de octubre es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.